Música Voy a cantarle a él, un canto de gratitud, porque él ya me cobró. Música Por su sangre y a la cruz, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. Música Por la paz que tú me has dado, gracias te doy Señor. Música Gracias te doy Señor. Música Aunque débil soy, tu poder me da valor. Música Satisfecho yo estaré, porque tú me das poder. Música Gracias te doy Señor, gracias te doy Jehová. Música Música Gracias te doy Señor. Música 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 Gracias por ver el video.